... ... ... Vamos a luchar firmemente contra la contaminación ... para que tengamos un smoke mucho más respirable. Con esa facilidad de diálogo, imposible competirle. Lo otro sería tener a alguien que hable por mí. Podría ser un vocero de gobierno, como el ministro Vidal, por ejemplo. Mi misión es interpretar lo que la presidencia quiere decir. ¿Cuál es el problema? Bueno, bonito desafío. Obviamente todas las cosas van en aumento. Y si estoy en la abertura, bacán. Igual es loca la experiencia, una experiencia de vida entretenida. Así que, bacán. De tanto hablarle cera, me empecé a perder la voz. Aunque la Marisela Santibáñez no está muy de acuerdo. ¿Sabes? Yo encuentro que el crámen le está poniendo un poquito de color. ¿Sabes? Yo me levanto en la mañana, voy a la radio. Antas y LSQP. Reto toda la tarde a mi cabra chica porque se porta como las pelotas. Y el fin de semana voy a alentar al Colo Albo con los chiquillos, loco. Porque yo soy de la garra, pues, loco. O sea, cualquier mina en mi lugar estaría difónica, po. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Caiga quien caiga esta tarde. Gonzalo Feito, Gonzalo, cuéntanos cómo te fue. Sí, ahí estuvimos nosotros en la teletón. Y estuvimos ahí con todos los parlamentarios. Miren, ahí está, ministro. No me quiere ver, no me da bola. Hola, soy Roberto Dueñas y hoy... Oye, pero ¿por qué me estáis sacando? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué? Oye, pero ¿por qué me estáis sacando? Oye, oye, imbécil, pásame ese seguidor. Pásame ese... Oye, pero ¿qué te pasa? Oye, ya, ya, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. A ver, a ver, perdónenme, pero... Es que a ver, perdónenme, po, hombre. Viajar en ese tipo de condiciones me parece una falta de respeto para un jornalista como yo. ¿Me entiendes? Es que a ver, no me venga con cosas, po, hombre. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa totalmente distinta, po, hombre. Mi equipo de trabajo hay que felicitarlo mucho porque hizo un trabajo excelente y estuvimos ahí aperrando como siempre y bacán porque salió todo bien, po. Es un aporte, así que esperemos que ahora lo repitan poco. ¿Festival de viña? No, el próximo próximo. No, ¿y este que viene? El 2009. ¿El del 2009? ¿El del 2009, el de ahora, sí? No, todavía no. ¿Hay mucho personaje nuevo, por qué no? Porque no quiero. Así de simple. Sí, sí, más adelante. ¿Puedo ir a mear antes? No, creo que es broma, ya me es. Creo que es una broma bastante buena y... Aunque a mí nunca me invitan formalmente, ¿no? Porque siempre dicen que este gallo se va a poner a criticar y todo. Pero fíjese que la teletone es de todos los chilenos, sí, señor. Puta, y de los extranjeros también. Somos agradecidos a todos los cariños que me han dado la presidenta. Puta, la raja la ministra de Educación, la raja... Sembrando esperanza, ideas, proyectos, poniéndose con el billete. Porque todavía no puedo poner la moneda. Sintiendo esa calentura, weón. Esas ganas de que llegue el abedón. Puta, las minas ricas, weón. La cagó, weón. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que estamos todos puestos por la misma causa. O sea, para que los niños tiendan en la casa por la misma razón. El mismo motivo. O sea, el mismo membrillo. Sí, chiquillos. Para que esta teletone sea mucho más amorosa. Un orgasmo de donaciones. Un este bueno, un esto que hay de solidaridad. Tomarse la papa y partir al banco, papá. Vamos, chile, que se mueve. Vamos, chile, que se mueve. Sin ir y jocarse de cuenta. Vamos, chile, que se mueve. Sintiendo lo mismo que sentí yo cuando nació mi hijo, león. Mi cagón, power. Porque esta noche no podemos fallar. Viniste a estrenar a don Francisco en su propia casa. Sí, estuvimos ahí aplicando una frasecita a don Francisco. Pero falta mucho estudio de personaje todavía. Nosotros tenemos un compromiso con la teletone. Yo no voy a estar 27 horas despierto con el hígado en la mano de tanto café si usted no va al banco. Esta noche nosotros no podemos fallar. Ahí, cortito. Increíble, muy bien. Dale, chao. Esa frase que ha...